Muy buenas tardes, días, noches a todos los que estén viendo este video Gracias por estar viendo el video En este video les voy a enseñar como cambiar el aceite del motor De una maquina de presión De marca The Wall Igual debe ser parecido el cambio de aceite a las maquinas Que son de este tipo de presión Es muy fácil el proceso Para cambiar el aceite Simplemente se necesita Quitar las de estas de aquí Como pueden ver Esta es donde le checas el nivel del aceite Está bien Pero ya le metí casi las 100 horas Y ya es tiempo de cambiar el aceite Y para el aceite voy a estar usando este Que es de la marca Honda Igual el motor es marca Honda Lo conseguí este en el Norton Tools Y también de una vez compré este tratamiento para la gasolina Como para los usas mucho y para que se mantenga todo limpio adentro Para que le ayude el sistema de carburación y todo eso Que no salga zarro Este se lo recomiendo Les puede ayudar mucho Pero bueno A lo que vamos El cambio de aceite Este es el aceite que voy a estar usando Y lo pueden conseguir también Yo creo en Home Depot Y en refaccionarias de carros También creo Este Para el cambio de aceite del motor Pero bueno Para cambiar el aceite Hay que quitar estas de aquí Como pueden ver Ya quite una Ya quite la otra Trae una Y del otro lado Es para que le ayude para el aire Para que no se quede nada atorado Y después de ahí Van a usar uno de estos ¿Verdad? Después de ahí van a usar la medida Bueno Para mi máquina es de la medida número 12 El dado número 12 Ahí como pueden ver Y vas a necesitar una extensión chiquita Esta Si le meten esta No va a caber Porque no hay espacio suficiente Pero necesitas Una extensión chiquita No le puedes poner el dado El dado con la Ah se me fue el nombre esta De la Matraca No le puedes ponerlo Directamente así ¿Verdad? Por decir esto Porque no tiene suficiente fuerza Y está ahí medio raro Así que necesitas Uno de estos De los que están como Flexibles Después de ahí Le vas a poner el dado Número 12 Y Lo vas a colocar ¿Verdad? Ahí ¿Verdad? Que va a ser este tornillo Que está aquí a un lado De la máquina Para poder sacar Todo el aceite Y por eso es que de fábrica Le dejaron este espacio ahí Para cuando uno afloje El tornillo Todo el aceite Se chorree por ahí Otra Si no quieres Si no tienes las conexiones Estas o etc No tienes esta herramienta Y no puedes quitar el tornillo Puedes quitarle el aceite De aquí O de acá Cualquiera de estos dos lados Para hacer eso Necesitas nomás Poner un Un plato de estos Para el aceite Como el que es para tu carro Y ladear la máquina Que alguien te ayude O tú solo Y ladear la máquina Para que se le salga Todo el aceite Por ahí Todo Hasta que Lo máximo Que se pueda sacar Ya después de ahí Ya pues La ladeas Y Echas el aceite Nuevo ¿Verdad? No traen filtro De aceite Esta es puro aceite Solo Y ahorita vamos a ver Para poder quitar el aceite Lo voy a quitar Y para enseñarles el proceso Déjenme Instalo la cámara En otro lado Para que vean Ahorita ya Afloje el tornillo Pero lo voy a quitar Para que ustedes vean Cuando chorree el aceite Y después les enseño Cómo rellenarlo Y todo eso Permítanme Aquí ya pude Acomodar La máquina El teléfono Para poder grabar bien Ya pude aflojar el tornillo Así que ahorita Solamente lo voy a quitar Con las manos Y ahorita debe salir El aceite Ahí pueden ver Ya está saliendo el aceite Este es el El tornillo Ahí está Ahí lo pueden ver Y además Esperar a que se termine De chorrear el aceite Y chance No sé si sea necesario Ladear la máquina Un poquito Para más asegurarte Que no tenga tanto aceite extra Es que siempre les queda poquito Como los carros Ya la ven Y como pueden ver Está negrísimo el aceite Ya necesitaba cambio Ya le di una friega Pobrecita máquina Me ha aguantado mucho Gracias a Dios Y este Y ya que termine De chorrar el aceite Ya no le limpias Todo el alrededor Y traten siempre De que terminen Un trabajo de limpieza Traten siempre De agarrar un trapito Y tratar de limpiar La máquina Para que Se mantenga En buen estado Y no le salga Mucho óxido O zarro A la máquina Y eso les puede ayudar Le ayuda mucho A la vida De la máquina Y cambiarle Limpiarle De vez en cuando Checarle el filtro Del aire Que tienen arriba Y ahorita se los enseño Pero bueno No les enseñe Todo el proceso Ahí del cambio De chorreada De aceite Como si Ya se darán cuenta Cuando termine De chorrear el aceite Pero bueno Este es el filtro Del aire Que tienen las máquinas Este está bien fácil Yo se lo checo Ahí de vez en cuando Está bien fácil Quitarle Una tuerca Esto sale Y pueden ver El filtro aquí Se le puede quitar Esta de aquí Es una rosca Media larguita Pero bueno Vamos a ver Rápido Ya mero Ya mero Ya mero Ahí está Y ahora Que No creo que se vaya a perder La tuerjita Le quitas el filtro Y eso es todo Pueden verlo Por dentro El filtro No está tan sucio Está casi Ay wey Está casi Está limpio Y pueden ver por dentro Está limpio Y si tienes un compresor De aire Este le puedes dar Una sopleteada Ahí de vez en cuando Más para que se le caiga La tierra Y mantenerlo limpio En buen estado Ya le puedes limpiar Aquí alrededor La basecita La tierra Que se le va acumulando Con el tiempo Y onta la otra Tapo que se me cayó Ahí está Ya la puedes limpiar Por dentro igual Más para mantener La máquina En buen estado Que te dure Un buen Cierto de tiempo Y va a ser Pero bueno Esto lo voy a dejar así Ahorita lo voy a limpiar Y creo que el aceite Ya terminó De chorrear todo Déjame quito esto Para poder Ladear la máquina Para asegurarme Que no haya más Aceite A ver A ver No puedo Déjame Coloco el teléfono Aquí a este lado Para que vean Ok Un poquito Pero bueno Ya se le siente Todo del aceite Ya no está chorreando Nada Ya no trae nada Igual se puede ver Aquí Por la punta Donde checas El nivel del aceite Que ya no se ve Nada de aceite Entra poquita luz Por el otro lado Así que lo que queda Hay que hacer ahorita Hay que limpiar Las tres entradas Limpiar los taponcitos Limpiar la tuerca Del aceite Apretarla correctamente bien No muy fuerte Más el puro llegue Para que no se le rompa La rosca Y ahorita echamos El aceite por aquí Bueno Ahorita ya Limpié Todas las Las conexiones La puntita Para Checar el aceite Limpié Una Dos Y la tercera Entrada Ya apriete el tornillo De donde Afloje el aceite Ahora lo que sigue Es echar el aceite Y yo creo El aceite Lo voy a Voy a tapar Este lado De color negro Se puede echar Cualquiera de los dos lados Es lo mismo Este Déjenme nomás Pongo la La tuerquita Bien esta La de plástico Ya lo aprietas Poquito Y A procedir A Echar El El aceite Este va a Ser El aceite Y no Le van a Echar Todo Ahí le van a Calcular Y pónganse Siempre un Trapito Para la Chorreadera De aceite Si es que no Tienen Un Conito Vamos a echar El aceite Y cuando Vaya Para la mitad Más o menos Párenle Para Para checar El aceite A ver Que tanto Va Y pónganle Poquita presión En el dedo Abajo Para que no Se chorree Tanto Aceite Tratar de chorrear Lo mínimo Que se pueda Y ahorita Ya lleva Falta Poquitito Más Para llegar A la mitad Y casi No chorreo Un poquito Ahorita Vamos a Checar El aceite Con la Esta Vamos a Ponerlo Y yo Sé que Todavía 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 Le va A faltar Aceite Si Le falta Mucho Continuar A echarle El aceite Vamos a Ver Le va A quedar Como una Pulgada Extra De aceite Algo Algo Por ahí Allá Va Para Dentro Un poquito Más Y Se lo De hecho Casi Todo Si No Ya saben Que Creo Que Va A llevar Casi Todo El aceite Si Del motor Vamos Vamos a Checar Ahora Si El Nivel Como Pueden Ver Ahí Está Casi A la Mitad Que Creo Yo Es Donde Va Marcado Pero Ya Queda Queda Una Cosita Así Que Que Pasa Más Un poquito Más Un poquito Menos De aceite Para Que No Se Desperdicie Vamos A Echarse Todo Un Cuartito Ya Es Todo No Quedo Casi Nada Y Eso Va De Ser Suficiente Este Es Un Cuarto Creo Que Es Un Cuarto De Aceite Y Vamos A Checar El Nivel Otra Vez Más Para Que Vean Tienes Que Enroscarla No Quiere Entrar Ahí Está Ya Que Entre Un Segundito Y A Checar El Nivel Ahí Está Pueden Ver Ahí Bueno No Si Se Alcanza A Ver En La Cámara Pero Hasta Ahí Llegó Hasta Aquí Casi Un Poquitito Arriba De De La De La Eso Ya Sería Todo El Cambio De Aceites Está Bien Fácil El Proceso Y Demás Asegúrense De Que Aprieten Las Una Dos Tres Entradas Que Las Aprieten Bien Para Que No Tengan No Tengan Problemas De Que Haga Fuga De Fuga De Aceite Esta Será La Número Uno Aquí La Dos Y El Tornillo Donde Sacas El Aceite El Tres Como Pueden Ver Ya No Se Ve Que Haga Nada De Goteras Y Eso Es Todo Para El Cambio De Aceite Y Como Les Dice El Filtro Del Del Aire De Una Sopleteada De Vez En Cuando O Una Sacudida Para Que No Se Les Acumule La Tierra Y Este Todavía Estar En Perfecto Estado No Se Necesita Comprar Un Nuevo Creo Que Estos Venden En Autozone O Igual En Amazon Creo Que Pueden Encontrarlo Por A Través De Ese Número Que Este Filtro Es Para Este Tipo De Máquina Todas Las Máquina Espero Que Les Haya Gusto El Vídeo Este Comenten Y Cualquier Cosa Duda Que Tengan De De Su Máquina Porque Yo Sé Que A Lo Mejor Otras Máquinas Son Diferente Estilo Traen Cosas Diferentes Como Cambiar El Aceite Pero Creo Que Caliente Y Ese Tipo De Cosas Pero Hay Una De Las Cosas Este Tipo De Máquinas Que Traen Este Tipo De Pompas O Un Poquito Más Grande No Son De Agua Caliente Échenle Úselas Con Pura Agua Fría Ese Tipo De Máquinas Porque Si Le Conectan Una Manguera Que Agua Fría Y Otra De Las Cosas De Una Vez Ya Que Ando Aquí Hablando De Agua Caliente Y Agua Fría Varia Gente Me ha Preguntado Oye Es Que La Máquina La Deje De Usar Por Unos Cuantos Minutos Pero La Deje Prendida Y Exploto Mucha El Y Estás Lavando Una Casa O Tu Carro O Etc Lo Que Estés Lavando Verdad Y Tienes La Máquina Prendida Con El Agua Pero Ya No Estás Usando El Agua Presión Pero La Tienes Prendida La Máquina Se Va A Calentar Y Eso También Se Calienta La Pompa De Agua La Estar Muy Caliente La Pompa De Agua No Está Diseñada Cuando Tú No La Liberas Con La Pistola El Agua Va Estar Aquí Circulando 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 No Va A Liberar El Agua Y Que Va Pasar Con El Agua Que Está Circulando El Agua Se Va Calentar Y Cuando Llega A Cierta Temperatura La Máquina La Pompa De Agua La Va Expulsar Por Aquí Toda El Agua Caliente Que Se Pasado Ya Varias Veces Que Han Ocupado Esto Y Se Salpica Como Pueden Ver Ahí Está Salpicado El Mople Donde De Repente Salpica Y Está Caliente Y Ya No Se Quita Eso Se Queda Ya Pegado Con Por Lo Caliente Pero No Se Asuste No Pasa Nada Lo Y La Máquina No Tenga Que Expulsar El Agua Caliente Si La Vas Dejar Por Una Mayoría De Tiempo Sin Usar Pero Que Este Prendida La Máquina Apaga Y Le Ahorras Mucho A La Máquina Para Que No Haga Eso Y Para La Máquina Pero Bueno Espero Que Cuidense Que Tengan Excelente Día